y pueden ver que cada vehículo lleva un elemento o dos del ejército que están colaborando. Son más de 200 los que están en esta operación de caravana de amor y también los jóvenes voluntarios identificados con sus respectivas camisas, con el logo, con el carnet. Así que esperen estas caravanas que ya están listas para recolectar todo lo que el pueblo hondureño pueda compartir con Teletón. Erlin Espinal está por otro punto donde también se encuentra Héctor Guillén de la directiva de Teletón que está supervisando ya la salida de esta caravana de amor. Erlin. Por supuesto Gloria, aquí estamos afuera del Crip Teletón en San Pedro Sula. Observamos la policía de tránsito y aquí la primera caravana, el primer autobús de la caravana del amor. En este momento nos encontramos con una de las empleadas de Teletón. ¿Hacia dónde se dirigen? Nos dirigimos para el peaje de Chamelecón, el peaje del sur. ¿Ahí van a estar? Ahí vamos a estar todo el día, desde ahorita que lleguemos en este momento hasta las 5 de la tarde y esperamos que todos los sanpedranos y todas las personas de todos los que pasan ahí, pues que nos ayuden en esta obra de amor. Los jóvenes totalmente emocionados. Vamos a ver el ambiente que se está viviendo aquí, que van en este momento hacia el peaje del sector Chamelecón. Sí, sí, sí. A ayudar, a aportar una ayuda a Teletón. No sé, los jóvenes si quieren seguir hablando. En esta parte del ambiente que se vive en San Pedro Sula, en este momento están saliendo las caravanas del amor. Gloria, pues algo muy importante. Esto, las personas deben de apoyar las caravanas del amor, dar sus aportaciones. Aquí estamos viendo ya esta salida y esperamos que todo sea un triunfo, Erling. Mucha suerte a todos. Y bueno, van también acompañados de las motorizadas de la policía de tránsito. Así que le avisamos a toda la población en San Pedro Sula que los esperen. Al igual en otros municipios también se han coordinado para recibir a estas caravanas que van a recolectar los fondos. Así que solo esperamos que se abra el corazón de todos. Y hay que recordar que van a estar en los peajes de San Pedro Sula, en los barrios y colonias. Así es, en los puntos más importantes. Por allá se encuentra también don Héctor Guillén, que está supervisando la salida de estas caravanas. Y vamos a tener aquí su impresión. Señor Héctor Guillén, de parte del representante de la Junta Directiva de Teletón, ya ha iniciado esta caravana de amor. Bueno, en San Pedro estas caravanas van a puntos fijos, a centros comerciales, a diferentes semáforos, intersecciones importantes. Es un apoyo total, es increíble la cantidad de voluntariado que ha venido, el apoyo del transporte, taxi. Sí, realmente vemos una actividad muy grande en San Pedro Sula el día de hoy. Esperamos que lograr la meta y que se logre mucho más arriba. Teletón es la obra de amor de los hondureños y hoy en la noche estoy seguro que estaremos en el Teatro Monel Bonilla celebrando totalmente ese triunfo de Teletón. Gracias, señor Héctor Guillén. Y aquí está Pedro Sula, la meta de 10 millones de lempiras. 10 millones de lempiras, a nivel nacional 35 millones y por supuesto que sí lo lograremos. Y solo esperamos ya los donativos de todos y sobre todo del pueblo que sabemos que año con año se identifica con esta noble causa. Gracias, Erling. Con ustedes y La Voz del Amor. Gracias a Gloria Cubas y a Erling Espinal por ser tan entusiastas en este informe. Y bueno, a decirle a la gente de San Pedro Sula que ya tienen que empezar a participar. Gracias, no hay excusas para no colaborar. Gracias, Erling. Bien. También la gente de San Pedro Sula que ya tiene que empezar a participar.